Hago mi ruido, mira, hago mi escándalo Tienen fiestas, no con la party, no me paro, no Ya sabes quién llegó, con su estilo malandro O ese pinche Magi con el tram conectando Manos arriba y que siga el ambiente Que se deje ver el apoyo que trae la gente Pues nuevamente seguimos arrasando Que se vea el desmadre, que se cargan los cholandros Así que declaro que yo le sigo, pues como no sé yo tengo mi estilo Porque violentos, pero tengo ruidos, que te gustan, no te aturdes los oídos Ya no te aturdes, pero te encanta, mira a esa mamita como se arrebata A ella le encanta como yo lo hago, sencillamente porque está bailando Así le sigo, yo no me he quedado atrasado Más porque veo el ambiente que he formado Y lo he logrado por la gente que se apoya Puro doble H en lo que suelen sus consolas Haciendo escándalo, así lo hago yo Que no pare el desmadre, que no párelo Que no párelo, que no párelo Que no párelo, que no párelo, que no párelo De retorno lo formo, ritmo positivo Te pego, aniquilo, venimos ya sabes Aunque te sale, para la calle Resumo con madres en todos lugares Nunca me bajo, yo de mi nube Cazando movimientos, son flow explosivo Un poco violento, pa' todas las razas Pa' todas las mamis que están presentes Pendientes, apoyo con madres Chida vigente, letra no acaba Traigo de amadres, ya sabes Canales, nuevo estilo, nuevo flow Ya sabes como soy, nunca me callo, no Palabras que dejan, espero Raperos bien hecho, que suene potente Que enfrenta a la gente Lo armamos, tiramos, ruido frecuente Escucha de frente, movido el estilo Le sigo, no muy exagerado Solo lo que es, que quede bien marcado Con quien vengo, con quien ando, soltando Es el maje, complicivo, ve, se ve como la ve Los mismos que nombran, los mismos que asombran Se mueven las mamis, la gente activa Pide nuestro flow, se nos solicita Haciendo escándalo, así lo hago yo Que no pare el desmadre, que no pare, no Que no pare, no, que no pare, no Que no pare, que no pare, que no pare, no Haciendo escándalo, así lo hago yo Que no pare el desmadre, que no pare, no Que no pare, no, que no pare, no Que no pare, que no pare, que no pare, no Y de siempre suelo, cada vez que suelto el ritmo Listo para hacer ambiente, ya lo saben Aquí sigo, sigo prendido, hago pedo Sin nada que festejar, así vivo en Matamoros Una vela hice temblar Carnal, que se haga el desmadre, ya sabe carnal, es que no hay quien nos pare Que se haga la pared, que soy de retumbre Jale que hacemos por todas las calles Todos lo saben, nos gusta el ruido en exceso Haciendo escándalo, cabrones, el hip hop sigue en proceso Es eso lo que mi gente pide y quiere escuchar Que retumbe el pavimento y que comiencen a gritar A brincar, a bailar, el ambiente lo ponemos Y a todo el que esté sentado, con todo el flow lo movemos Sigo sin frenos, sonando en las cuatro esquinas Otra vez agarra el micro para mover a las mamacitas Hasta se excitan, se prenden, sube el calor Nuevamente suena el aster, el que explota, click, clack, boom Haciendo escándalo, así lo hago yo Que no pare el desmadre, que no pare, no Que no pare, no Haciendo escándalo, así lo hago yo Que no pare el desmadre, que no pare, no Que no pare, no Que no pare, no Cuando yo diga AS, ustedes dicen TER AS, T, AS, T Cuando yo diga MA, ustedes dicen CHICK MA, G, MA, G Cuando yo diga J, C, ustedes dicen TRAN J, C, A J, C, A Cuando yo diga OSO, ustedes dicen RECORDS OSO RECORDS OSO RECORDS 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 BRRR